¡Oliver Contridas! Para todas las mujeres hermosas, este número es el tema de Cana Especial para Ustedes. ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Llega el tome y la cámara chandera! 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 No era una historia, yo era el mundo feliz. Saber a mentira, triste y vacía, en la alcoholía. No creas que lo compruebes. Venga para toda la raza, la una diada. Pagar el prensa, Juni, Anto, Nemico, Juice, el pancito. Venga para la burra. Ese caballito, caballo, huichito. Ese cuero, pelucha. Lo perdí. Toma, drogo, diablo, conejo, también. Ese verdecito, cazador, rinconero, vatos locos. Los niños locos, traviesos, latosos. Chamaco loco de la 22. Todos los parrocos. La maldita reza loca. Siempre con el machambas. El sonido que retumba perrón. Chamba. Saber a mentira. Obvio ser. No lo creas. Chamba. Oh. Sí. Todo lo grito. No lo creas. Si existe. No lo creas. Es mi teoría. No lo creas. 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 Yo como yo. Venga para el cuchillo y la lolo Báilala, báilala, báilala Retúmbala en la pista, venga El que usa en la pista bailando Y el chambó retúmbalo Dice Pancho Martínez Llegó toda la raza loca, odiada La banda de Redband Maldita rubia Diablo, Cod y Verdecito Venga para el Conejo, Drogo, Marvin, Duque, Kampan, Chambelos Ese pichón, Velorio, Cara, Pollo Todos los traviesos, Escuadrón y Barrio 13 Juniorando de Miki, Peluchito, Lalito, Burra Venga para el pancito, Caballito, Gloria, Frigol, Picoro 100% Cafeterones Atentamente el views a Miki Güero, Cachorro, Tigre, Platoso Siempre con la chambabanía Siempre con el machón, más sensónico, retúmbalo, perrón Redband Ese trí de Junior, Chacal Venga para Chacal Es el Chamba Pancito Chamba Junior, Chamba Tigresa Lo dice Todo el barrio Teotelman Pura, pero pura reza loca Todos los Caballito 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 Chamba De teoría Hoy me tocó perder Desgraciado Hoy me tocó perder Ah, pero qué sabor Ya después De ti me olvidé Es el Cachito Perrón Teotelman 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 Mi barrio Conventero Nadie lo mueve Y sabe El que quiera Que lo compruebe La raza loca Carvedella Freight D 세요 내 Yo Humans St T I I I I I I I I Camacos locos y los perros Esta noche Chamba Todos los perros La raza loca Hoy me tocó perder Esta noche para Anaís Mi hombre siente la familia agua Chamba Chamba Y que por intentar Tal vez me moriré En el cielo de sangritos En la tierra puro Valditos de Atinga, Puebla Camfederos Los mamacitos Antony Jr Diablo, Leandro, Vicky, Yusa Ese pancito Ese caballito, güero, cachorro Ese boa El chacal, el pichón Verdecito, camfederote Travieso, niños locos La raza loca Hoy me he sido bien Chabacos locos de la 22 Pero no Todos los rinconeros Cazadores, perros Barrio 13, chicos Cobras Todos los barrios 13 Puesos 13 Barrocos, latonas Chambasote, bien perrosote Chambasote, bien perrosote Chambasote, bien perrosote Se hubiera sido fiel Pero no Ella siente su Ay, 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 chiquitita Solo el fantástico Venga, lo debo de los dos Me gusta la mentira Yo creo que es Lejuanito, la Lilia El lente más Cachondote Con ocho Chambasote Chamba Y el saludo se va Para mi carranito Cuarto like El lente más cachondo En New York Que todo iría muy bien Y ya no eras de bien Venga, la música Mi historia la escribía yo en tu vida Y sabes Que ya no hay interés En esta nueva historia Yo era de bien Salón Coronita Que en esta vida Sabe Todos los amigos son sonideros Triste y vacía La gente de Asburipar Todos alrededor Algo de día Esta noche Lo pagaría El car Sonido se derrumba Llegó la famosa Ede Ede Morales Hoy me tocó La gente de Leito Disco móvil Pensilvania Ya llegó la muñeca La muñeca bailadora Si existe Si te hubieras sido fiel Si te hubieras sido fiel Buenita Cortés De Fates enamorada Una vida y solo es fantasy Falco respondido Me gusta la mentira Que no es de familia Y bien calabaciado Con un chamazote Bien perrazote Champa Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Haciendo retumbar La estatua de la libertad Bueno Bueno Se nomás el nombre Se nomás el tema Hoy en el programa Elgo la muñeca Gracias La muñeca En esta noche Creo que sí Hoy En esta ocasión La banda chilanga El grito de los chilangos Bien Bien